¿Cómo se conocieron o cuál es el antecedente? Trabajábamos antes juntos. ¿Y ya son novios o no? Sí. ¿De verdad? Sí. Él le atiné. Él siempre se le ha movido la ardilla, como dicen. Facilitado. Sí. Sí, entonces a él se le ocurrió hacer la máquina del sushi. Me apuré a hacerte una oferta para que veas a qué velocidad creí en ti. Te voy a decir por qué. Porque casi estoy seguro que vas a tener más ofertas. Casi, pero no sé. Ojalá que no para que ya te quedes conmigo. Abajo, señores. Abajo, señores. ¿Cómo nos está tranquilo? ¿Saben qué? Párense. Una patada. O sea, yo vengo acá a estar tranquilo, ¿me entiendes? Abajo, señores. Abajo. ¿Cómo nos sentamos? Ya me dieron ganas de dormir a mí. Si te gusta, hazle una oferta. ¿Eh? Si te gusta, hazle una oferta. ¿A ti? Y a ella. Y que ella compita. No, yo sé que lo que tú traes, lo que tú puedes darle a ella es mucho más de lo que yo te pudiera dar. ¿Vas bien? Voy, voy, voy. ¿Vas bien? ¿Vas bien, Quique? Venga. Bueno, la idea... Nosotros... Estamos a punto de volver a entrar. Ahí va, no, no. ¿Te está evaluando tu empresa en 3 millones de pesos? ¿Cuando ganas 200? En 15 años. En 15 años. Pero yo creo que la vamos a llevar a muchísimo. ¿Y cuándo la boda? Bueno, una pregunta, perdón. Perdón, perdón. Tú dices, no es un estilo de vida. Yo creo que sí es un estilo de vida y la gente tiene derecho de tatuar si quiere. Es lo que yo pienso. Realmente un tatuaje no hace a la persona, lo que hace la persona es lo que tiene aquí y acá. Patrocinado por Johnny Walker. Evita el exceso. Por eso hay más. Ella la göt tenemos que 나 abajo. Quería, ir.